Le pedimos una entrevista telefónica a Juan Martín Pérez García, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, que ayer encabezó una rueda de prensa junto con NIMA, organización leonesa, también de defensa de niños, niñas y adolescentes de sus derechos, para exigir la atracción por parte de la Procuraduría General de la República del caso Ciudad de los Niños de Salamanca y pedir acciones específicas como es la investigación de la actuación y de las responsabilidades del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de esta red de albergues en varias ciudades de Guanajuato y en Morelia, Michoacán. Esta es la línea telefónica a Juan Martín, le agradezco mucho que se dé el tiempo para platicar con nosotros. Juan Martín, pues ya se produjeron reacciones en Guanajuato sobre lo que ustedes plantearon el día de ayer en la mañana en la Ciudad de México, no sé si estás ya al tanto. Claro, claro. Bueno, me pareció un triste espectáculo porque volvió a quedar en evidencia la clara complicidad de las autoridades de Guanajuato para evitar la investigación al sacerdote Pedro Gutiérrez. Como se pudo mirar en la transmisión en línea que hicieron desde la página oficial del gobierno de Guanajuato, no pudieron responder cómo es que, pese a la existencia de 133 actas de nacimiento, no se han emprendido investigaciones. Tampoco lograron explicar por qué, pese a hace un año, tener ya evidencia de la lesión en las manos a una niña pequeña por parte de la hermana Hortensia, no se han picado responsabilidades. Entonces, creo que tristemente también mostraron que fue resultado del trabajo que hicieron ustedes como periodistas y otros más que se han sumado que se vieron obligados a entrar con el permiso del sacerdote a este establecimiento. No fue un acto de autoridad para tomar control desde un acto judicial, sino con plena, digamos, anuencia y acuerdo con esta persona que, digamos, de acuerdo a las denuncias, tendría que haber sido ya detenido para ser investigado. Bueno, Juan Martín, hablan de siete carpetas de investigación. A nosotros nos habían estado escamoteando esta información sistemáticamente. Empiezan un poco a tratarnos en el gobierno del Estado a jugar con un doble discurso. Por un lado, que sí están haciendo algo, que sí están cuidando el bienestar de los niños e investigando lo que pudo haber pasado con ellos. Pero por el otro lado se nota una franca protección directa al sacerdote... Perdón, se me fue su nombre, a Pedro. El sacerdote Pedro Gutiérrez Calaro. Hoy tenemos unas declaraciones del gobernador Márquez que acaba de hacer hace unos momentos en algún evento público en el cual, bueno, le interceptamos los medios de comunicación. ¿Te gustaría escucharlas? Sí, por favor, vamos a escuchar. Porque creo que... ¿Todavía no las tenemos? Aguántame un poco para que las procesen aquí. Esto acaba de producirse y las escuchamos en unos momentos. ¿Qué respuesta ha dado la PGR frente a esta situación? Donde cada vez queda más en claro que en Guanajuato no se va a profundizar en investigación de las responsabilidades. Mira, la PGR lo que nos ha dicho a través de la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrella, es que están valorando el tema. Creo que cada vez más, y me permito suponer que la conferencia de prensa de ayer fue la última evidencia que le faltaba a la Procuraduría General de la República para darse cuenta que no habrá acceso a la justicia en el Estado. Por la negativa política para investigar, porque hay una decisión de proteger a este cura presuntamente pederasta, porque también no tienen capacidad instalada en términos del perfil profesional de los funcionarios y funcionarias, y también porque suponen que el sol darles de comer a los niños y estar ahora con ellos, con un personal que no está formado, ya con eso están haciendo mucho. Creo que ayer quedó en evidencia también la gran dificultad que han tenido para poder asumir una casa, o sea, no estamos hablando de las 43 que hay en el Estado, y yo espero que esto le haya quedado clarísimo a la Procuraduría General de la República, que no hay condiciones locales. Sabemos y nos han dicho que mañana está la Conferencia Nacional de Procuradores, y que estarían conversando con los procuradores tanto de Guanajuato como de Michoacán sobre este tema. Hemos insistido también el día de ayer que se necesita generosidad para que no politicen este caso. No es un tema de quién va a quedar bien o quién va a quedar mal, sino es de la urgente protección a niños y niñas, por un lado, y también el derecho que tienen a la justicia. No basta, no es suficiente solo decir que ahora los están atendiendo mejor y no los maltratan. Incurren en varias contradicciones, Juan Martín, porque cuando se habla de que se entró al albergue y se está arreglando la cocina y pintando y cuidando los deterioros que había, contradicen la insistencia que habían antes marcado de que había supervisiones constantes. Si hay supervisiones no tendría que haber tal deterioro. Pero me llama mucho la atención también la presencia preeminente del funcionario Enrique Avilés Pérez, el coordinador de comunicación social del gobernador Miguel Márquez, porque esto no es la actuación de los funcionarios encargados de las áreas, del director del DIF o personal de la Procuraduría, sino de alguien que quiere cuidar la imagen del gobierno. O sea, están anteponiendo la imagen del gobierno a los derechos de los pequeños que están ahí y a su resguardo. Ya está lista la entrevista con el gobernador Márquez. Te invito a escucharla. Gracias. Gracias. Ayer ya hubo una explicación amplia de la ciudad de los niños. Ya se los dieron. Pero hay una parte muy débil sobre la atracción del tema por parte de la PGR. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Ya ayer, ya dieron la explicación ayer muy clara y muy precisa. ¿Y por qué no hay ningún procedimiento en contra del sacerdote, siendo él el titular de esta institución? No, porque la jueza ha sido muy clara, nos pidió que interviniésemos en atender los niños de ahí y hacernos cargo de los mismos. Y para nosotros la prioridad es ella. No hay ningún señalamiento, ninguna denuncia contra el sentimiento. ¿No hay protección clerical de parte del gobierno? No, no, a ver, ustedes lo saben y ayer fue muy claro. Ni vamos a fabricar culpables y tampoco vamos a solapar. Nosotros ahorita estamos cumpliendo con la instrucción que nos dio la juez y lo estamos haciendo bien. ¿Se acuerda el informe de NIMAT? ¿Tú hubo oportunidad de revisarlo? Ya les dieron una explicación muy amplia y muy precisa. ¿Que podrían coadyuvar con la Procuraduría de Justicia, con ellos que también han avanzado en temas de testimonios en esos casos gobernados? Nosotros hemos sido muy claros y estamos atendiendo una orden judicial. ¿Se ha hablado también de la relación de exgobernadores con estos sacerdotes? ¿Qué quiere decir al respecto? Y sobre todo el tema con los albergues. ¿No lanza esto una luz roja para una revisión más a profundidad? Lo sé, el DIF hace las revisiones, hace las revisiones pertinentes y ya les comentó todo lo que realizan. ¿Pero tendrían que hacerse mayores revisiones en este sentido o en otros albergues? Siempre se tienen que estar llevando a cabo, y más ahora con la ley, que la ley es mucho más estricta y es más... ¿Esto se realizaron o no notaron estas irregularidades según el propio director del DIF? ¿A eso me refiero? ¿Se va a apretar en el asunto de la revisión de las revisiones? Ahí el director del DIF fue muy puntual. ¿Por lo pronto no hay protección genical? Yo lo que les puedo decir es que la ley es pareja. Juan Martín, ahí lo escuchaste. Ha sido el tono general que ha mantenido el gobernador, remite a sus funcionarios, dice que las explicaciones son claras, habla de que la juez les ordenó el resguardo de los niños. Yo en la sentencia leí que también les pidió investigar posibles delitos. No logré escuchar el audio, disculpa. Hay comentarios sobre esto último que menciona, en perspectiva de que la respuesta que han dado a la sentencia de la juez ha sido tardía, pero además hay que tener presente que sigue todavía vigente el argumento que ellos han dado que todavía no ocurre, digamos, jurídicamente el acto que ha reclamado la juez. Entonces, se están escudando en lógicas jurídicas que, como ya es evidente, dan cuenta que lo que no les importa son los niños y las niñas. No, el gobernador dice en el audio que la juez les ordenó el resguardo de los niños y qué es lo que están haciendo, que la juez no les ordenó investigar delitos. Y esto, bueno, pues es evidentemente falso, porque la sentencia incluye una orden para investigar posibles delitos. Efectivamente, y de hecho, algo que ha quedado oculto, poco visible, dentro de los mandatos de la juez, es que tienen que investigar el uso del dinero público y privado en ese albergue para identificar en qué se está usando, considerando las condiciones que la propia investigación que la juez hizo pudieron revelar. Muy bien. Bueno, pues te rogaríamos estar en contacto, Juan Martín, sobre todo si ustedes obtienen alguna respuesta por parte de la Procuraduría General de la República de que hable, de que cambie la orientación para ver este problema desde la Federación y haya una intervención más puntual, ¿no? Seguiremos insistiendo en ello y, bueno, gracias por el trabajo, felicidades y ojalá sigan manteniendo este rigor de investigación. Juan Martín, muchas gracias. Bueno, pues agradecerle. Yo te diría que básicamente esto no hubiera podido, como le he dicho varias veces, salí a la luz pública sin este trabajo de la funcionaria judicial de la juez novena de distrito en Irapuato, porque no podemos, como periodistas, entrar a estos lugares. Son lugares absolutamente vedados. Es más, el sacerdote ejercía realmente un poder importante. En Salamanca nos hemos encontrado con gente que le tiene absolutamente temor, miedo, por la capacidad que tenía de influir en funcionarios de todo tipo, en alcaldes, en diputados, en el gobernador del Estado, en varios gobernadores. Entonces yo creo que esto no hubiera salido a la luz pública y más que un trabajo periodístico ha sido ese trabajo del Poder Judicial mexicano, no de la Suprema Corte, a través de esta juez. Excelente. Muchas gracias, Juan Martín. Buena oportunidad. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.